¿La Tierra del Fuego está preparado para recibir y prestar y brindar atención a los niños prematuros? Sí, obviamente que depende de la edad gestacional. A menor edad gestacional son mayor las problemáticas que tienen, no solo al momento que nace, sino complicaciones cardiológicas, respiratorias, renales. Y bueno, a veces es lo que más cuesta porque no hay tantos profesionales. O patologías quirúrgicas que no se pueden resolver acá en la provincia. En ese caso, hacemos una pronta derivación para que el chico no tenga más comorbilidades de las que ya tiene. ¿Cómo se capacitan los profesionales y cómo ayudan también y asisten a los padres que reciben un niño prematuro y que tienen que obviamente modificar toda una serie de cuestiones para poder llevar adelante el buen estado de salud del bebé? Y es algo que los toma de sorpresa generalmente a todas las familias porque salvo casos muy puntuales que por ahí ya saben que el chico va a nacer antes por determinada patología. Realmente son cosas que los agarra de sorpresa. Entonces uno como profesional, tanto las enfermeras como los médicos que estamos en la NEO, tratamos de acompañarlos, de permitirles el ingreso todo el tiempo que necesiten para estar con el bebé y ir explicándoles cómo se cambia el pañal, porque hay muchos papás que sobre todo son primerizos. Entonces cómo tocarlo, cómo cambiarlo. Y bueno, después el cuidado en la casa, que también hay que tener otros recaudos, sobre todo por esto del neurodesarrollo, que es un cerebro que todavía está en desarrollo y en formación y que no es lo mismo que el chico esté contenido, bien posicionado, sin tanto estímulo, a que un nene que nació de término y que no tuvo ninguna complicación.